Pensando cómo podría resumir toda una etapa de vida para participar en el concurso Mis Hijos, mi vida de Gabián Sofie, se me ocurrió esta idea. La maternidad llegó a mi vida y no fue planificada. En el mes de navidades ya yo estaba duplicada. Era joven, inmadura, inexperta y bien delgada, pero sin miedo y con fuerzas fui ganando la batalla. Muchas noches sin dormir, por el día muy cansada, pero nada me impidió entregarme en cuerpo y alma. Ser madre no existe en palabras, no hay rebosijo igual. Con el sol que me ilumina lo pudiera comparar. El tiempo pasa y con él vuela mi imaginación. Quiero que mi hijo crezca lejos de la imperfección. Disciplina, voluntad, sencillez, educación, son los valores que quiero que estén en su formación. Vamos juntos de la mano contra vientos y huracanes, donde en muchas ocasiones grande es la palabra madre. Viene una etapa difícil de esta maravillosa labor. Se aleja tu alma, tu todo, encuentra su vocación. Despega, emprende vuelo, se equivoca y otra vez. Pero ya no está en tus manos. Decidir no es menester. Entonces, apretando fuertemente el corazón, pido por esta vez salud, felicidad, amor y que sea un hombre de bien. Muchas veces me pregunto cuánto más podría ser. Siempre me parece poco. Tengo mucho que aprender. Pero en este difícil año, celebrando Navidad, yo ya tengo mi gran premio, mi hijo, mi vida, mi felicidad.